Música Vete que no te da, to cuenta que de cura Que al bote se me derrama el llanto Métete ya esta en la cabeza que yo ya no Te quiero que yo ya no te aguanto Vete que no te da, to cuenta que ya no me interesa Tu amor te ama pa' tanto Ya vivo tu linda, belleza vuelve sacón Vencerme si yo ya no te aguanto Ya no te aguanto mujer, que no lo entiendes Me das en cara ya no me gustas, de ti estoy harto Vete muy lejos de mi, pero cuento antes Ya date cuenta que en mi estorbo ya no te aguanto Música Vete que no te da, to cuenta que ya no me interesa Cuento porque amaba tanto Ya vivo tu linda, belleza vuelve sacón Vencerme si yo ya no te aguanto Ya no te aguanto mujer, que no lo entiendes Me das en cara ya no me gustas, de ti estoy harto Vete muy lejos de mi, pero cuento antes Ya date cuenta que en mi estorbo ya no te aguanto Música 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 Música